No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentida La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y al mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro que si te perdone Y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la dignidad es delgar entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu luz en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón que la dignidad es delgar entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu luz en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo de que pueda perdonarte No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo de que pueda perdonarte